¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja que más odio, que es la de tarifa. Caja que me ha atracado en todos y cada uno de los vídeos, pero es que fijaros lo que nos puede tocar si conseguimos algún hit, chicos y chicas. Así que hoy es el día de que nos devuelva todo lo que hemos perdido. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos para depositantes que vamos a ver los que hay ahora mismo en pantalla cuando suba el vídeo. Puede que alguno se haya acabado, pero los voy actualizando, ¿vale? Tenéis sorteos de 15 dólares, de 20, 25 y 30 dólares para depositantes. Os recuerdo, código black totalmente obligatorio, costa un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Formas de pago, skins, tarjetas, Paypal, g2acripto. Lo tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, solo vamos a abrir una caja. Vamos a hacer batallas de 2, 3, 4 personas, dependiendo si vamos ganando o no. Dependiendo de lo que nos toque también, evidentemente. Así que tarifa, yo te invoco. Vamos a hacer la primera batalla a 10 personas. Dos jugadores, modo underdog. Porque nunca me das nada, así que espero que se lo des al bot. Es la hora de la verdad, chicos y chicas. Es hora de conseguir el máximo dinero posible. Os recuerdo, batalla de 800 dólares. La primera de momento. He visto que a Poker le ha tocado la White Lotus. La Gugner de momento creo que no la ha olido absolutamente nadie. Yo, mientras saque algo, me voy contento. Estoy hasta los cojones de la pegatina del navaja Marvel Fade. Yo vengo aquí a sacar dinero, coño. ¡Venga, va! Vamos al lío. También, por supuesto, a conseguir cosas para vosotros para hacer sorteazos. Imaginaros que pueda sortear alguna vez una Gugner, una White Lotus sería una... ¡Perfecto! ¡De momento bien! ¡De momento bien! Oye, tendría que ocurrir una puñetera calamidad para perder nosotros. Ahora sí, dame la navaja. Dame también, por supuesto, la pegatina del demonio. ¡Venga, por favor, eh! ¡Perfecto! Si me toca algo, es lo más barato. Así que, chicos y chicas, nos quedan dos cajitas. No la liemos ahora. De momento, hemos superado la primera prueba. ¡Vamos al lío! Superamos la primera prueba. Ganamos, chicos y chicas, 1.225 dólares en una batalla de 800. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vender inmediatamente todos estos vales y vamos a ir a una batalla a tres personas. Ahora va a ser más difícil ganar. Trece cajas. Tres jugadores. Y vamos al lío, chicos y chicas. Os recuerdo que esta caja es un 10% de posibilidades de que te toque algo y un 90% de palmarla. O sea, como sabéis, esta caja parece que tiene un 1% de que te toque algo, ¿eh? Porque la gente se queja mucho, ¿eh? Espero ya que de una vez hagan mi caja porque esa caja sí que va a molar, ¿eh? Sí que va a molar. Sin echar pesta a la de tarifa que cuando te toca algo es increíble. Pero es que yo como no lo he catado... Venga, por favor. Yo ya... Ahora mismo estoy muy tenso. Ahora mismo estoy muy tenso. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Glofade que vendería. Vendería porque... Ya tengo una. De hecho, el otro día vi que es de las mejores del mundo top... No sé si era 30 y algo, 50 y algo del mundo, ¿eh? Creo que eso es una barbaridad. No queremos absolutamente nada, tarifa. Lo que has hecho desde que has salido... Quiero que sigas exactamente igual. No me toques los cojones, ¿eh? Por favor, por favor. Creo que es más barata. Es más barata. Vale. Es un 10%, ya van 11 cajas, no quiero absolutamente nada más. Por favor. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Pero ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo y que pase lo que tenga que pasar. Lo bueno que tengo la Hot Rod la podría sacar. Aunque tengo la Blue Phosphor. La pegatina como inversión. El navaja yo creo que para sorteo sería increíble. Lo que está claro, chicos y chicas, es que son 24 cajas. En teoría debería haber, según la probabilidad, 8 hits. 2 por cada 1. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es la teoría, ¿no? La media debería ser 8. Puede haber o 1 o 20. Así que, bueno, de momento... ¡No! No estoy triste porque es la más barata. Así que... Si me tocase... Yo que sé. Pues imaginaos a los fates que ya podemos decidir el vídeo. Pero este no me pone triste. Lo que me está poniendo puñeteramente triste es que a los otros no les toque nada. Venga, va, joder. Va, 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 va. Batalla 4. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo me esperaba, literalmente, irme llorando con la de 3. Esto ya, ¿veis? Esto ya... Hemos conseguido 2 hits en 8 putas cajas. ¿Qué probabilidad? ¿Pero por qué? Tranquilidad. A ver, si les toca uno bueno al resto, es remontada. Si les toca uno bueno al resto, es remontada. No les ha tocado un puñetero hit en 10 cajas. O sea, la media me la estoy comiendo, tío. ¡Una guay lotus! Queda la mitad, queda la mitad, queda la mitad. Por favor, por favor. Me saco una puñetera guay lotus y la que el yo es monumento. Es que no lo veo. ¡Pero por qué! ¡Tío! ¿Pero cuántos me han dado? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis, siete, mira! Ya para la media, ocho, pero es que me los he comido yo todos. ¡La puta pegatina de los cojones! ¡Ya para la pegatina, tío! ¡Ya puedo superar a la media! ¡Es lo malo, tío! ¡Que no le den la pegatina! ¡Solo por cosas! ¡Me cago en la puta, león! ¡Qué barbaridad, chavales! ¡Y le hubiera tocado la glojo a cada uno de los otros dos! ¡Tres cajas! Va a ser una batalla de 10.000 dólares. ¡La batalla de los 10.000 dólares! ¡Qué barbaridad! ¡Me toca ya una baja ya! Chicos y chicas, esta batalla valía 10.395 dólares. Lo único que me hace sentir, en plan, meh, es que daba igual que pusiera underdojo clásico porque se lo iba a llevar el pibe. Hemos empezado con cerca de 2.000, tenemos 1.700, me han dado una aca de consolación. Yo, chicos y chicas, viendo que he salido con vida ni tan mal. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado bien. Decidme en los comentarios si queréis que vuelva a hacer esta barbaridad dentro de un montón de tiempo porque necesito curar esa herida y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!